Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva Sol 106.5 Pero señores, se encendió este tablero, está lleno, buenas Del 1 al 10 Del 1 al 10, ¿cuánto usted le da a este primer año de gestión? Buenas tardes, patrón ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos allá? Bien, patrón, ¿cuánto usted le da a esta gestión, del 1 al 10? No, no, al gobierno yo le doy 5 Ok, muchas gracias Próxima llamada, buenas Aló Patrón, pregúntame ya, Pedro Si la dirección del control de drogas En 8 años que tuvo Recaudado más drogas que ahora ¿Cómo va a la recomendación? No, se está haciendo un buen trabajo Ahí la de ese depresión político Ahí hay un lío con una ambulancia Del ayuntamiento de Bonao Buenas, repítame, ¿cuánto usted le da al gobierno? ¿Cuánto usted le da al gobierno del 1 al 10, patrón? 9 Yo le doy yo 9, ¿cuánto? 1.8 Porque el gobierno en un año Oye esto, patrón En un año 9.8 No metí un corrupto preso No metí un corrupto preso en 8 años En el Ministerio Público Ok ¿Cuánto criterio? En un solo lleno La próxima llamada, buenas 9.8 le da el que va ¿Cuánto criterio? Adelante Aló, buenas tardes Alguien viene a ver Alguien viene a ver El 9.8 Porque el día viene a ver Que le ha afectado a la pandemia La pandemia del coronavirus Y la pandemia del coronavirus ¿Y al gobierno cuánto le da? Él es el gobierno El gobierno Al gobierno también Ok, buenas Aló Sí, bueno Sí A este gobierno Se le puede dar un 6 Pero Luis Abinader Tiene muy buena gestión Pero lo único que tiene Que los que lo rodean a él Él se está haciendo el ciego ¿Cuánto usted le da ¿Cuánto usted le da al gobierno Y cuánto a Luis? A Luis Abinader Yo le doy un 8 Y al gobierno un 3 Porque él se está poniendo ciego El río Nizao Está acabando con él Por eso es que Y él se está haciendo un ciego Bueno, adelante Al medio ambiente Al medio ambiente Buenas, salud Aló Patrón, ¿cómo estamos? 22 ¿Cuánto usted le da al gobierno De este primer año? ¿Qué yo? ¿Cuánto yo? Le da al gobierno Del 1 al 10 ¿Cuánto lo valora? Ah, del 1 al 10 Yo le doy 6 Bien, gracias 22 Buenas 60% Aló, buenas 22 Ojalá y no te falten nada Aló, buenas Aló, buenas ¿Cuánto usted le da al gobierno En su valoración De aquí Del 1 al 10? Un 4 Le doy 4 Ok, muy bien Buenas La próxima llamada Buenas Buenas ¿Cuánto yo le doy al gobierno? Un 3 Un 3 Un 3 Muchas gracias Patrón, buenas Aló, buenas Y a César Es que se salgan de ahí Porque ni Pedro ni el patrón Respetan a nadie No los han terminado No los han hablado Nunca han terminado una conversación Porque no los respetan Ni a Vigilio ni a César Ok, que se vayan Mira, le está recomendando Que se vayan Que se vayan Oye Al diablo Es lo que le está recomendando Que Hasta al diablo Vamos a tener que hablar Con la administración Buenas Oye Aló Tiene pendurado Aló Aló Buenas Dije que yo no voy a hacer nada aquí Buenas Aló Buenas Bueno, vamos a escuchar al oyente Vamos a escuchar al oyente Buenas Ollente Freco Aquí somos hermanos Buenas Ellos hacen Defienden al gobierno Todas las tardes ¿Cómo que no? Sí Sí ¿Cuánto le da usted En su valoración Al presente gobierno En primer año de gestión? Yo le doy Por lo menos Nueve Nueve Bien Buenas tardes ¿Qué marca tu toma? Aló Buenas Sí Buenas tardes Sí Sí Le doy un 2% 2% La próxima llamada Buenas Con el 8 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 Hay que aumentarle Vamos a darle un 8% Bueno ¿Quién me habla? Respeto tu posición Miguel Fernández Miki Yo sabía que era usted Miki Buenas tardes Miki Hasta tú Buenas tardes Buenas tardes Estabilidad económica Ángel Ahora mismo Hay programas De obra pública Por más de 60 mil millones Lo sé Sí Sí Hay una crisis De salud 9.5 9.5 ¿Cuál es tu partido? 9.5 9.5 ¿Tu partido? ¿Cuál es hermano? Yo no tengo El pueblo Buenas tardes Cómico Aló buenas Sí Buenas Sí Un 4 Aló bien Un 4 le da el amigo Buenas Aló buenas Buenas Sí La voluntad está Pero la capacidad Lamentablemente Ha sido siempre la misma Tiene un 2 conmigo Ay ya ya Mira Lea Cuando yo Cuando yo era Árbitro En karate En kata Que es una evaluación Una apreciación Tú hacías lo siguiente Decía Hay 5 árbitros Denme la valoración Uno te daba 5 Otro te daba 3 Y había uno que te daba 1 Del 1 al 5 Tú evaluabas Entonces tú decías Elimina la más alta Y elimina la más bajita Y la del medio Las sumas y las dividas Y hace un promedio Lea Hace el ejercicio Los números tan duros No es un 7% Llévatelo Mauricio Un 70% Ítalo del PEY $YELLA 2017 contracted for esas Din Así Pablo